Si podemos poner esa palabra... Tengo que marcharme. Pero, ¿por qué te escapa de mí? No me estoy escapando. Sé que ella me hacía con Violeta. La trataste muy mal por mi culpa. ¿Qué leyes que te hacemos para contarte? No, no, es que... ¿No le llamaste? No sabía que era una amiga. No, 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 no. No somos amigas. Lo que pasa es que me la crucé de casualidad, la vi muy mal y me saqué a ella de... Y ella no perdió la oportunidad para hablarte mal de mí, ¿no? No me estás entendiendo. Tú tienes que entender que no debes escuchar a Violeta. Creo que ahora tampoco te tengo que escuchar a vos. Esa también es media romperita. Que has escuchado a ti. Y dolida a ti. Creo que ahora tampoco te tengo... Sí, siempre estoy de lado. Como siempre, sí.